Ay, no, seguro vas a ir otra vez de fiesta No, mami, hoy me voy a quedar en la casa, no vas Hijito, ¿estás lavando? Sí, sí, mami, nunca he hecho más, igual voy a ir a trapear Son las 10 de la mañana y este chavo sigue durmiendo ¡Carlos! Mami, ¿qué pasó? ¿Ya estás despierto? Hace rato, mami, ya está el desayuno Hijo, hijo, necesito que vayas a la tienda, por favor Ya, mamita, claro, voy a la tienda ¿Qué? ¿Me has dicho que sí? ¿Y a la primera? ¿Y sin que te dé un chancletazo? Igual, te vas a apurar A las 10 de la mañana y este chavo sigue durmiendo ¡Caja!